Continuamos ahora con los puntos del orden del día relativos al acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 24-26 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024 y el acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el plan de reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se debatirán de forma acumulada conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces Para presentar los acuerdos tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, cuando quiera Muchas gracias señora presidenta y señoría Buenos días a todos y todas Tenía previsto, como no, comenzar por la cortesía parlamentaria de desearle a su señoría un buen año 2024 Porque esta es la primera sesión que hemos tenido ocasión de poder saludarnos desde la entrada del año nuevo Pero después de escuchar algunas de las intervenciones que se han producido aquí en la tribuna Yo diría que mi deseo más importante es que ojalá dejemos atrás algunas dinámicas que en mi opinión están siendo muy negativas para el debate político Los insultos, las descalificaciones, las mentiras, las amenazas no solo incrementan el artajo y la desafección de la ciudadanía Sino que socavan los mismos pilares de la convivencia democrática Por eso les hago un llamamiento sincero para que podamos plantear la dialéctica parlamentaria desde la educación y el respeto al contrario Desde el rigor y la honestidad intelectual que nunca pueden estar reñidas con una firme defensa de la posición ideológica de cada grupo Creo que esta forma de debatir constructiva nos permitirá alcanzar consensos necesarios favorables para el país En algo que la ciudadanía nos reivindica permanentemente Que pongamos el interés general de los españoles, de las españolas por encima y por delante de los intereses partidistas De eso se trata de lograr que las cámaras respondan al interés general y que por tanto el debate se circule, se desarrolle en los entornos de lo que beneficia a la ciudadanía No en lo que se saca de rentabilidad política o no por parte de tal o de cual grupo Dicho esto me parece también importante hacer constar que comparezco en la cámara para presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria de deuda pública De cada uno de los subsectores de las administraciones públicas para el periodo 24-26 Igualmente voy a informar sobre el plan de reequilibrio, el límite de gasto no financiero del Estado para el año 24 Que aprobamos en el Consejo de Ministros el pasado día 12 de diciembre Como siempre insisto, pero me gusta que quede claro, el techo de gasto no se somete a votación Lo digo porque a veces confundimos esta cuestión y es importante que nos atengamos a lo dispuesto en la ley Lo que hacemos es dar cumplimiento a los trámites que están previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera Para avanzar en la tramitación de los presupuestos para el año próximo Una cuestión que es absolutamente prioritaria para el Gobierno que tendremos ocasión de debatir en el momento oportuno Porque desde la conformación del Gobierno en esta legislatura hemos trabajado de forma muy intensa Para formular lo antes posible las cuentas públicas y que vengan a esta Cámara Unas cuentas que sin duda continuarán en la senda de progreso, de modernización del país De apoyo al tejido productivo, a las pymes, a los autónomos Y también apuesta por la reindustrialización inteligente que nos permita anticiparnos Y liderar retos que afrontan las grandes economías En definitiva, en el día de hoy hemos discutido en los decretos que hemos traído aperitivos Respecto a esta cuestión, tendremos ocasión de marcar las líneas de medio plazo A partir de los presupuestos generales del Estado Pero sobre todo, vamos a continuar, mucho que le pese a algunos grupos políticos Mejorando la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las clases medias De los trabajadores, de nuestros jóvenes y de las personas que son más vulnerables Vamos a seguir, porque para eso estamos ampliando derechos Ampliando libertades, blindando todo aquello que lo hace posible Un estado del bienestar robusto que vela por la cohesión social Y también por la cohesión territorial Pero antes, me permiten una breve alusión a la novedad Que también contextualiza esta propuesta que traemos Que es todo el debate que se ha producido en la Unión Europea Respecto a la renovación, a la reedición de las reglas fiscales Unas normas que recuerdan fueron suspendidas por la comisión en 2020 Al activar la cláusula de salvaguarda con motivo de la pandemia Posteriormente, las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania Algunos grupos políticos, parece que esto no ha ocurrido En el mundo internacional y hasta tuvieron que suspenderse las reglas fiscales Aconsejaron esta prórroga de la suspensión de estas reglas fiscales Debido al alza justamente de los precios de la energía Alza de los precios que hoy proponemos seguir bajando Durante el año 2024 Del 21% que el Partido Popular situó Cuando estuvo gobernando en Moncloa Al 10% que se plantea en este decreto ley De subidas fiscales ninguna Bajada fiscal respecto a lo que planteaba el Partido Popular Un momento, vicepresidenta Esto, señoría Ruego silencio, por favor, porque es complicado para el orador Por favor, ruego silencio Esto significa, señoría Esta vuelta a las reglas fiscales Significa volver a detallar Cuáles son los parámetros Que van a medir también Esa sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio plazo Pero la pregunta importante que tenemos que hacernos Es si acaso durante este tiempo de suspensión De las reglas fiscales El Gobierno de España Y el resto de administraciones territoriales Que aquí parece el Partido Popular Que no gobierna En comunidades autónomas, en ayuntamientos Aquí estamos hablando De la senda de estabilidad de todos También de comunidades autónomas Y de ayuntamientos Y, por tanto, quiero reconocer públicamente En esta tribuna Que tanto el Gobierno de España Como el resto de administraciones Hemos tenido muy en cuenta La consolidación fiscal Como tendré oportunidad De detallar más adelante Hemos contenido las cuentas públicas Y hemos permitido O hemos logrado Que durante este año 2023 Vayamos a estar en el entorno Pactado con Bruselas Del 3,9% del déficit Después de un volcán Después de Filomena Después de una pandemia Después de la guerra de Ucrania Del despliegue del escudo social De la bajada fiscal Este Gobierno ha demostrado Que se puede proteger a la gente Y atender los criterios De consolidación fiscal Que marca Bruselas Y en este punto También, señoría Tengo que decir Que esas nuevas reglas fiscales Todavía tienen que ser debatidas En el Parlamento Europeo En la Comisión Y en el Consejo Y, por tanto, Estaremos en los próximos meses Pendientes Si estas instituciones Incorporan Algún tipo de enmienda Respecto a lo que salió Del consenso Entre los Estados miembros Y es inevitable Importante decir Que este consenso Ha sido posible Por la solvencia Y el excelente trabajo Del equipo español Liderado por la vicepresidenta Ex-vicepresidenta Nadia Calviño Que han propiciado Un pacto Yo diría Histórico Por la complejidad Que supone Poner de acuerdo A todos los Estados miembros Un acuerdo político Que nos va a permitir Contar con unas reglas Más claras Más creíbles Y que nos ayuden A seguir avanzando En esta senda Protegiendo inversiones En los ámbitos Verde Digital Social O de la defensa Todos ellos Sectores estratégicos Para el futuro De la Unión Creo que es de justicia Reconocer el papel Que España Ha jugado en Europa En esta ocasión Liderando los debates A diferencia De lo que ocurrió En la anterior crisis financiera Cuando se impuso La austeridad A ultranza Y se dejó En la cuneta A miles Y miles De ciudadanos Lastrando Las oportunidades De los jóvenes Y perjudicando El envejecimiento En bienestar De nuestras personas mayores Y les decía Que el Gobierno De España Ha mantenido Todo este tiempo Firme el compromiso Con la estabilidad Presupuestaria Y la sostenibilidad Y lo ha plasmado En una estrategia Fiscal prudente A pesar Del complejo Contexto Que hemos vivido Hemos aplicado Tasas de referencia Que han garantizado Este proceso Al medio plazo Y lo más importante Lo hemos hecho Compatible Con el crecimiento También apoyándonos En la propuesta En los fondos Que vienen de Europa En el Next Generation Y en otros fondos europeos Por cierto Next Generation Que también se vota En el día de hoy 10.000 millones de euros Imprescindibles Para las empresas Para que los ciudadanos Tengan oportunidad Para el empleo Para que podamos Abordar Todas las reformas Estructurales Que permitan Que España Sea más competitiva Cuando se vota En contra De los reales decretos No se vota En contra del Gobierno Ni del PSOE Se vota en contra Del interés De país Y del interés De los ciudadanos Y hemos demostrado Que hay una política Económica Y presupuestaria Compatible Con la reducción De ese déficit A la vez que Reforzamos El estado Del bienestar Son datos Señorías Algunos quieren negar Las estadísticas O las cifras oficiales Son los datos Que rinden El conjunto De los organismos Encargados de hacerlo Y también La Unión Europea Porque a pesar De la complejidad De la situación En dos años Escuchen señorías En dos años Hemos logrado Reducir El déficit A la mitad Pasando Del 10,1 Provocado En el año 2020 Con motivo De la pandemia Al 4,7 Certificado Por Europa En el año 2022 El ejercicio 2023 Esperamos cerrarlo En el 3,9 En definitiva Rebajar Rebajar Más de 50.000 Millones En apenas Tres ejercicios Para que venga El Partido Popular A dar lesiones A este gobierno De control De las cuentas Públicas Del déficit O de la deuda Y lo hemos logrado Sin aplicar Recortes En los servicios públicos Todo lo contrario Hemos hecho La mayor inversión En gasto social De nuestra historia Ya sé Que algunos Esto No lo quieren Escuchar Les resulta Imposible Encajarlo Ni entenderlo Porque solo Tienen el dogma Del austericidio Pero créanme Merece la pena Profundizar En las políticas Económicas Que este gobierno Ha practicado En estos últimos Tres años Porque ha demostrado Que las políticas De recorte Además de ser Injustas Socialmente Son ineficientes Desde el punto De vista Económica O dicho de otra manera La igualdad De oportunidades La igualdad De los ciudadanos Es una condición Indispensable Para el crecimiento Económico Cuantas más personas Estén incorporadas Al crecimiento Económico Más rápido Y más alto Llegaremos En el desarrollo De nuestro producto Interior bruto Y de hecho De cara a este año Nuestro objetivo Es que el conjunto De las administraciones Públicas Esta es la propuesta Que traemos Registren un déficit Del 3% del PIB Para bajar Al 2,7 En 2025 Y al 2,5 En 2026 Nunca Estos datos De déficit Los ha conseguido Un gobierno De la derecha Nunca Hemos tenido En nuestro país La posibilidad De plantear Sostenibilidad En este medio plazo Porque de esta manera Estamos cumpliendo De forma holgada Con los objetivos Que se recogieron En la última actualización Del programa De estabilidad También del plan Presupuestario Que hemos remitido A la Comisión Europea Este objetivo Del 3% Para el conjunto De administraciones Públicas Se alcanzaría Según nuestra propuesta Gracias Al mayor esfuerzo Que va a realizar La administración Central Para flexibilizar La senda De comunidades Autónomas Identidades Identidades Locales O dicho De otra manera La administración Central Va a ser Quien asuma El mayor esfuerzo En la reducción Del déficit Como ocurrió Con la pandemia O con la invasión De Ucrania Porque vamos a pasar De un objetivo De déficit Del 3% Que se recogió En el plan De estabilidad Del mes de abril A un objetivo Del 2,7% En esta nueva senda Tres décimas Que vamos a otorgar A comunidades Autónomas Y a entidades Locales Para que se la puedan Repartir De manera Que podamos Tener también En las administraciones Territoriales Una mayor Capacidad de gasto Y por tanto Una mayor protección Del estado Del bienestar Porque señoría Como acordamos En el Consejo De Política Fiscal Y Financiera Las comunidades Autónomas Tendrían Un objetivo De déficit Del 0,1% Para 2024 Dejando Atrás El equilibrio Presupuestario Que se recogía En el programa De estabilidad Que se remitió En el mes de abril Repito Pasarían Si se aprueba La propuesta Que traemos hoy De una posición De equilibrio Que se planteaba En abril A un margen A un margen De una décima De PIB Que se plantea En la propuesta Que sometemos A votación Y esto se une También Al incremento De los recursos Procedentes Del sistema De financiación Que va a alcanzar El año próximo Cifra récord Los recursos Del sistema Para comunidades Autónomas Crecerá El próximo año Un 14,9% Más De lo que tuvieron En el año 2023 Este gobierno Siempre ha sido Leal A las comunidades Autónomas Y siempre Ha pretendido Que estén Bien financiadas Para que les Permita proveer Los servicios Más importantes Que los ciudadanos Reciben Sanidad Educación Dependencia Pensiones Que son Los que Configuran Su colchón De seguridad Es decir 20.000 millones Más de euros Para las comunidades Autónomas Sobre lo que Recibieron En 2023 Que ya fue Cifra récord Por tanto Mayor margen Para este Subsector Que lo podrán Utilizar Para mejorar Los servicios Públicos Si así Lo deciden Para 25 Y 26 Las comunidades Autónomas Buscarán Ese equilibrio Presupuestario Frente al Superávit Que se planteaba En el programa De estabilidad Es decir Van a disfrutar También De mayor Margen fiscal Para el 25 Y el 26 Lo mismo Ocurre Con entidades Locales En la Comisión Nacional De Administración Local Se acordó Que en 2024 Ya no tendrán Que alcanzar Superávit Del 0,2% Sino Que irán Al 0,0 Y por tanto A equilibrio Presupuestario Los alcaldes Y alcaldesas Saben bien De lo que hablamos Cuando planteamos Un objetivo De equilibrio En vez de Un objetivo De superávit Dos décimas más Para entidades Locales Para el año Que viene Y también Para el 25 Y 26 Se flexibilizan Estos objetivos Pasando Al equilibrio Presupuestario Es importante Destacar Que las entidades Locales El año Que viene Van a disponer También De los mayores Recursos De su historia Procedentes Del sistema De financiación Fíjense En concreto 27.885 millones Que suponen Un 29,3% Más De lo que Recibieron Entidades Locales En el año 2023 Y por último Señorías Seguridad Social Que mantiene La senda Prevista Con el objetivo Del 0,2% 2024 0,1% 2025 Equilibrio En 2026 Por tanto Señorías Los argumentos Los datos Que acabo De darle Creo que Es muy difícil Justificar Un voto En contra De aquellas Formaciones Políticas Que no quieren Aprobar Estos objetivos De estabilidad Porque Que estas Formaciones Se posicionen En contra De esta senda Significa Menor capacidad De gasto En los territorios Significa Que tienen Que explicar Por qué Someten A comunidades Autónomas Y a entidades Locales A una mayor Asfixia Económica De la que Propone El gobierno De España Que puede Pactar con Bruselas Y por tanto Por qué Rechazan Ser más Flexibles De lo que Teníamos Previsto Inicialmente Por qué Votan En contra De prestar Mejores Servicios En sanidad En educación En dependencia O en políticas De vivienda Por qué Votan En contra Y esto Es la Paradoja Que estamos Asistiendo En el día De hoy De los propios Objetivos Que han fijado Las comunidades Autónomas En sus proyectos De presupuesto Y les explico La paradoja Un momento Señora Vicepresidenta Por favor Yo ruego silencio Es imposible Que el orador Se pueda concentrar Y que le podemos Escuchar Que el debate Funcione Como toca Muchas gracias Presidenta Explico la paradoja El Partido Popular Dice que va a votar En contra De un objetivo De déficit Del 0,1% Para las comunidades Autónomas ¿Saben con qué Objetivo de déficit Se han formulado Por ejemplo Las cuentas públicas En Andalucía Con el 0,1% ¿Saben con qué Objetivo de déficit Si se están fijando Las cuentas públicas En las comunidades Autónomas Que han iniciado El proceso De elaboración Presupuestaria A través también Del techo de gasto Con el 0,1% Están haciéndose Una autoenmienda A los territorios En donde gobierna El Partido Popular Diciendo que no Al 0,1% Y obligándola Al 0,0% Esto es lo que votamos Hoy Esto es lo que vota Alguna formación Política Que lo tendrá Que explicar En aquellos territorios En donde ya Se han formulado Estas cuentas públicas O están apostando También señorías Por aplicar recortes De forma civilina O van en contra De ese interés general Por tanto Yo confío En que impere El sentido común Porque si no Los objetivos Que se fijarán Serán Los que están vigentes Que ya cuentan Con el aval De las instituciones europeas Es decir Los de mes de abril Que son más desfavorables Para ayuntamientos Y para comunidades autónomas Respecto a deuda pública Saben sus señorías Que hemos adelantado A 2023 El objetivo de reducción Por debajo Del 110% Del PIB Un avance notable Teniendo en cuenta Que el impacto De la pandemia Nos situó En deuda Por encima Del 120% Pues bien De cara A los próximos años Vamos a continuar Esta reducción Paulatina De la deuda Del porcentaje De la ratio Deuda PIB Que es como se mide El grado de endeudamiento Esto parece Que a alguna formación Política No le interesa Proponemos Dos puntos menos Que los que se Comprometieron En la actualización Del programa De estabilidad De abril De 2023 Es decir Lo que pretendemos Con estos nuevos objetivos De deuda Es justamente Accelerar Ese proceso De consolidación fiscal Y reducir La deuda A mayor velocidad A pesar de eso Hay formaciones políticas Que votan Que no Reduzcamos la deuda A mayor velocidad De lo que teníamos Teníamos previsto Con Europa Por sus sectores Comunidades autónomas Su deuda En el 2024 21,7 21 en el 25 20,3 En el 26 Entidades locales 1,4 En 2024 1,3 En 2025 Y 1,3 En 2026 En definitiva Unos objetivos Claramente Favorables Al resto De sus sectores Mucho más favorables Que aquellos Que disfrutaría El gobierno De España Que se aprieta El cinturón Para que realmente Los servicios públicos Estén garantizados Por parte Del resto De administraciones Públicas Esta es la senda Fiscal Creíble Prudente Que se incluye También Dentro de este Plan de reequilibrio Que hemos remitido A esta cámara Un plan Que también Ustedes han conocido Por esta iniciativa Del gobierno Que tiene Que se sustenta En un crecimiento Económico robusto Uno de los mayores De la zona euro Una creación De empleo Que se mantiene En cifras Récord Y que nos está Aportando Una base Fiscal Más ancha Un despliegue Intensivo De fondos europeos Por todos los territorios Y una gestión Eficiente De los recursos públicos Yo diría Que es la primera vez Que se aprueba En este país Un plan de reequilibrio Sin recurrir A los mantras O a las políticas Neoliberales Fracasadas Que hicieron Que se profundizara Más En la crisis Económica Y tardamos Más tiempo En salir Por esas políticas Neoliberales Distadas A ultranza De los intereses Económicos Que sufrimos Iba a decir Vivimos Sufrimos Durante los gobiernos Del Partido Popular Porque frente a ese Apocalipsis Económico Que siempre augura Esta formación Política Les doy un dato Para que valoren El impacto Que hemos tenido Que afrontar Y la rigurosidad Con la que Nos hemos conducido En apenas dos años Les decía Hemos reducido A la mitad El déficit Generado Con motivo De la pandemia Y esto señoría No es algo Casual No es algo Que se consigue Con un gobierno Según tachan Derrochador Que no tiene en cuenta La sostenibilidad Que no tiene en cuenta Esto se hace Con un gobierno Responsable Que es responsable Del interés general De los ciudadanos Responsable De las generaciones Futuras Responsable Del bienestar De nuestros jóvenes Y de las oportunidades Para que cada uno Pueda vivir Su proyecto vital Y por tanto señoría Esta buena conducción De las cuentas públicas Siendo reconocido Por Bruselas Por las autoridades Europeas Se plasmó En nuestro programa De estabilidad Que se evaluó Positivamente Por el Consejo De la Unión Europea Por tanto señoría Proyecciones fiscales Realistas Una senda De gasto Realista Compatible Con esta capacidad De reducción Del déficit Y de la deuda Y termino Me refiero De forma breve Al denominado Techo de gasto Insisto Que no se vota El límite De gasto No financiero En concreto Este techo De gasto Incluyendo El plan De recuperación Va a alcanzar En 2024 199.120 millones Un incremento Del 0,5% Respecto Al aprobado En 2023 Sin la aportación De esos fondos Europeos El techo Propiamente Con presupuesto Nacional Se situaría En 189.215 Lo que da Muestra señoría De nuestra apuesta Por el crecimiento Económico Al margen De las ayudas Europeas Un límite De gasto Realista Prudente Consistente Con este proceso De consolidación Fiscal Y que además Nos posibilita Un margen De actuación Posterior En caso De que fuera Necesario Señorías Siempre Este gobierno Ha defendido La importancia De adecuar La política De estabilidad Presupuestaria Al ciclo Económico Siempre Hemos defendido Adecuar Esa política De estabilidad A las necesidades De las empresas Pero también Y muy especialmente De la mayoría Social De nuestro país Siempre hemos dicho Que en circunstancias Excepcionales Como fue Pandemia O invasión En Ucrania Había que utilizar La política Fiscal Como herramienta Para proteger A los trabajadores Para proteger A las empresas A las familias Y especialmente A las personas Más vulnerables En esto Consiste Y no en otra cosa Este proyecto Colectivo Que nos hemos dado Entre todos En esto consiste La grandeza De este estado social Y ahora Que recuperamos Normalidad Que hemos superado Claramente De los niveles PIS real Y de empleo Previos a la pandemia Necesitamos Seguir impulsando La modernización Del país Porque no nos conformamos Con lo que teníamos Podemos Y queremos Liderar Algunas transformaciones Que van a cambiar La vida De todos los ciudadanos Como la digital O la verde Queremos Y tenemos Que seguir reforzando Los servicios públicos Su calidad Su cercanía Porque son La garantía De igualdad Para todos Los españoles Vamos a seguir Apostando Por la capacitación De nuestros jóvenes Para que puedan Desarrollar Todo su talento Porque vamos A dar estabilidad Y seguridad A los jóvenes A pesar De que algunos Grupos políticos Pretenden Votar en contra De la revalorización De las pensiones Adecuándola Al IPC Y al nivel De vida De esto hablamos De esto hablamos Cuando estamos Abordando Las reglas Fiscales Y los objetivos De estabilidad De construir Una mejor España Para todas Y todos Y es por ello Señorías Que les pido Que con su voto Favorable Aprueben Unos objetivos De estabilidad Presupuestaria Y deuda pública Para el conjunto De administraciones Públicas Y para cada uno De los subsectores Que acabo De presentarles Muchas gracias Por su atención Aplausos